No soy de la vida No soy de aquí, yo soy de allá Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Y tú me juraste que me querías Como un tonto te creí, te burlaste de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga, mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga, mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Mala mujer, vas a pagar muy caro